Es torre en ultramarinos. Torre es que puede salir bien o puede salir, pero requete mal que te hacen un push y ya, vale. Voy a pillar el zucca al principio por la derecha. Hay uno en la caja. Hay dos en la caja de izquierda. De rodillo. Cuidado. Voy a matar a nadie. Estoy pushiado en la caja derecha. Me he dejado culer en mid. Machin caja derecha, sois dos. Fuera. Fuera rodillo. Tienen ultis eh. Tiran voy a caja de Elsa. Tienen jet. Por a uno. Me matan. Caja derecha unos pocos. Tengo un zucca. Tiran voy a matar. Tira en la caja. Tira en la caja. Tira en la caja. Tira. 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 Cuidado con el rodillo. Fuera. Trade con rodillo. Dos en caja. Uno muerto. Hay uno en caja ahora. Se queda uno. La zap. Tienen cooler y jet. Está un toque rodillo. Hay uno en derecha. Bueno, Avin. Me mata el jet. Está detrás de esta, aquí izquierda. Muerto rodillo. Hay un zap en caja izquierda. Hay uno en caja derecha. Oye, caja izquierda. Muy contigo. Este es rodillo. La machín está en caja derecha. Tienen escudo. Hay dos en caja derecha. El otro está en medio. Muerto. Me subo a torre. Cuidado con el rodillo este mid. Está por la derecha. Ball point derecho. Muerto rodillo. Te salto rojo. Me subo a torre. Dejo cooler en mid. Subo a caja derecha. Hay uno en izquierda. Val point en izquierda. Dos en caja derecha. Suben a torre. Me matan. Vale, está bien. Voy por izquierda. Vamos un poco más tranquilos. Muerto es el orcio. Tapa en caja izquierda. Voy a tratar de mantener la bulla. Si eso porque. Vale. Si quieres tengo zunca. Quedan escudo. Me están oprimiendo aquí en el rodillo. Si estoy intentando. Voy a intentar ir desde izquierda y pillo un ángulo para. Mato sub. Bien. En medio. Estaban yendo para atrás. Me saltan uno. Me mataron. Fuera. Rodillo me mata. Está puseando a caja izquierda. Está en caja izquierda. Está en caja izquierda. Rodillo a torre. Fuera. Son dos. Uno ha saltado. Vamos a la torre. Fuera viene Rodillo. Fuera Rodillo. Fuera. Tengo zucca. Uso. Tengo bulla. Una caja izquierda. Fuera. Dejo cooler mid. Caja derecha varios. Me mata. Muerto a uno. Sua torre. Hay otro subiendo a caja derecha. Estaba senso de spawn. Tiran jet. Me matan. Role muerto. Tiran bulla. Tiran bulla. Están en caja. Caja izquierda a uno. Caja izquierda a uno. Recargar especiales. Doble fuera. Falteo bulla. Hay un salto. Cuidado jet. Bueno. Tienen crack. En la torre. Dejao culé par. Estoy por izquierda. Tengo. Tengo zucca. Cuida Rodillo. Me mataron en derecha. Qué da de miau. Rodillo está en derecha. Me mata. Está low. Puxa por la derecha. Está subiendo la ropa. Sí. Bien. Tonto. O qué. Un art fuera. Me mata la zap. Queda en la zap, que está cerca del pez. Tienen baliza en cristal derecha. Cuidado que pueden saltar por derecha. Voy a poner rodillo. Tengo zucca, lo voy a tirar. Dejo cool, eh. Muertos 2. Roller izquierdo. Está aquí en la mancha. Creo que están todos muertos. Los otros han spawneado con cool. Yo estoy rompiendo. Tira en boño. Voy a avanzar. Agot se point. Queda cubo. Voy a ajustar por la derecha. Ya tienes ahí plano. Sí, está low. Muerto. Por aquí, bien. Tras alto piz. Bueno, bueno. Voy a por la baliza. A ver, me ha matado. Estás solo tú. Sí, sí, sí. A tu bolga. Estoy en la izquierda. Volvió un poco medio. Sí. Tienen cracker. Dejo cool, eh. Mierda, lo pille. Por a uno. No. No puseis mucho. Estamos ya... Sí. Me quedo un poco medio. Para otro. Me mata. La lluvia. Puse el roll por derecha. Dos en izquierda. Tienen dos ultis. Los han tirado creo que. Me queda la boya. Uy, el kraken. No lo vi. Tienen dos balizas en izquierda. Tienen una en... Sí, una en lejada en mi. Tienen boya. El kraken y rodillo. Bien. Voy a jugar más cerca de la derecha por si hacen algún boost. Sí, yo estoy igual. Ahí ven por la izquierda, es que estamos muchos. Estoy tirando boya. Cuidado por el boost en la izquierda. Me matan. Hay dos en izquierda. Tengo zucca. Sí, que alguien se quede izquierda porque a lo mejor... Estoy en ello. Sí, estoy yendo yo también. Tienes una abajo del labullo. Alguien más izquierda por favor, estoy yo solo. Voy, voy contigo. Vale, buena, buena, buena. Tiene una baliza en izquierda y en mid. Vale, vamos a dejar el pez sin popear pero... Con mucha vida. Cuida por la izquierda. Tengo zucca. Lo uso ya. Muerto a uno. Se va a ir el pez. Sí, va a resetear. Vamos a dejarla aquí. Vamos a dejarla aquí. Cuidado con el radillo izquierda. Cuidado Kraken. Dejo culer. Me voy a matar. Vamos a ir derecha. Bien. Vamos a entrar con Kraken entonces. Vamos a hacer la del Kraken. Vamos a entrar con Kraken entonces. Vamos a hacer la del Kraken. Están en su bunker. Hay una baliza ahí, plan. Vale. Aquí está. Tengo strikes. Y tengo balón. Si tiras el culer... Si. Ahí va. Dejaron baliza. De hecho. De momento no lo hemos matado. Así que... Se están quedando a la defensiva. Si. Si conseguimos alguna... ¿Para uno? Vale, bien. Si conseguimos matar a otro ya perfecto. Ya, retiramos el boya y ver si podemos. Voy a por atrás. Muerto. Buena. Esto, vale. Para atrás. De aquí. Me out. Eh, muerto otro. Voy pintando. Eh, solo veas tu. Vete atrás. Buen, buen push. Eh, tengo culer. Hay que estar atentos a las balizas. Los que mueren se pueden decir. Si, están dejando. Hay una media. Hay dos en derecha. Si. Para uno. Bien. Tengo ulti. Queda otra baliza. Una. Está en su bunker. He tocado el derecha. Buena. Hay una en mi. Está abajo. Eh, tengo seis. Si me podéis pasar. Eh, tengo. ¿Dónde estás? Hay una. Epa, se me cae. No, no pasa nada. Ahora... Me maté. He rodeado con rodillo. Ah, sois dos. Si. Está uno yendo por derecha al Slusher. Tienen ultis, eh. Tienen Kraken. Si. Han tirado un ult. No se. No se, no se. No se me lo voy a hacer. No se. No se ha caído. No se, no se. No se. No se. No se, no se. No se. Tocada de ETSA Me matan Hay dos Tienen dos vagas De momento no han cargado Kraken Tienen Kraken ya Si ves que se echa muy para atrás Sorpedos tambien tienen Slusher esta abajo a la derecha Cuando hagan push se le tiró cooler Ahí va Dejo cooler Cuidado Kraken No, no, que no pillen el balon que esta abajo Va uno Que era el cubo Ya no pueden pushar Hay una baliza Fuera Debajo de la torre ¿Donde? Vale, ahí entres A ver fuera No quedan balizas En la izquierda push ya Son dos Dejaban balizas en mid Mid abajo Bueno Pasa de ETSA Pasa de ETSA Muy bien Trate con Rodillo Tienen Kraken Y van a ir Manteneos en izquierda y tiro cooler Si Vamos a ver Kraken Ahí va Deja cooler Eh, pushé a rodillo Eh, es el ser que diga Para Naut Y tienen cooler cerca Para Cubo Bien Queda rodillo, esta conmigo Esta tocado Muerto Bueno, bueno, bueno Si podéis hacer push Eh, darme Yo estoy fuera Tengo dos, dos, dos Dos más Bueno, no, no da tiempo No da tiempo Yo creo que da igual Buenísima Yo voy por la izquierda Está la ball Pone a la izquierda Está, está en la izquierda Yo por abajo Lo doy abajo Voy a subir por la derecha Eso no es ser abajo Lo he pintado Lo dejo a cooler derecha Para la derecha Está en la izquierda Tengo tinta A la izquierda Está en el plat de izquierda Ha bajado No, no ha matado La bomba Está tocado el cubo Bueno, bueno A la izquierda Está un last up Ay, el rodillo El rodillo El rodillo tocado Muerto, muerto, muerto Rodillo, buena buena Tira el jet Me mata Vale, mate el jet Son dos menos Y el slosser está Vale, uno menos El slosser, izquierda Sí, está low Si alguien puede venir aquí Conmigo Yo estoy en más Te veo, te veo El rodillo Va, va por ti el rodillo Va por ti el rodillo Me voy a quedar lejos Y cuando suba me lo cargo Está, sí, sí, sí Está, está en toque Está en toque Buenísimo Buenísimo Vale Vean torpedos Voy a pusearlo un poco Por la derecha Es los el muerto Bien, te queda el rodillo Persona izquierda 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 Arriba Dejo al culo de derecha Vale Pusear a zona Vale, voy por detrás La ballpoint Está en toque la ballpoint Vale, igual ha hecho un poco Es long y vale No pasa nada Vale, me tiro Vale, es bloqueas tú Mete para atrás Vale, salto Sí, no salte Ahí me mató uno con la bomba Creo que sí con la bomba Vale, ya está, ya está Ya no salto Y rodillo, ya Muerto Bien Bilepoint derecha Sí Voy a intentar cargar Izquierda 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 El cubo Lanzo Lanzo T-Strike Me matan Está en toque el cubo El cubo está en toque Ahí Ha huido Ha huido Ah, está en toque Tira en toque Muerto Vale, hay uno en la derecha Queda el glasio Muerto uno Vale, salto Salto dos Salto a Chris Pintamos una Bien Hay uno arriba izquierda Porreste, la ballpoint La ballpoint Tienen kill Y tienen jet Puedo parar a la izquierda Fuera Fuera Quedan arriba Se han ido para atrás Deja a cular derecha Están arriba todos Izquierda Fuera rodillo Fuera Hay uno Bata uno Hay un escudo ¿El cubo? Bueno, bueno Muerto el cubo Pinto, 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 pinto Ahí, hay uno Bien Bien Solo quedan dos Voy a puchar Rodillo en izquierda Hay dos en izquierda ¿Qué le pones? Sí, tienen culo, tienen culo Les voy a tirar misiles A ver si mueren Voy a la derecha Y tiro zuka El rodillo está arriba Izquierda Cuidado rodillo Fuera Dos en izquierda Vale, dos por la derecha Vale, aguantamos zona Quiero culer zona Cuidado jet Está un toque Ay, está un toque Cuidado torpedos Está bien, está bien Tengo zuka Para rodillo Fuera golpuy Quedan los en zona Dos fuera, dos fuera Vámonos Pushar, pushar, pushar Adelantarlos No, no mucho No, no tanto Vale, bomba a la izquierda Voy por la izquierda Me voy a quedar a la izquierda Por si acaso Vale, rodillo está a la izquierda El rodillo está por la izquierda Pues muerto rodillo Cuidado Sí, están todos en la izquierda Cuidado torpedos Salto a plano Cuidado jet Dejo el culer zona Tengo QR, tengo QR Cuidado rodillo Sana Ay, ay Está bien, está bien Pillamos ultis y ya está Tenemos tiempo todavía Cuidado Tengo ulti Cuidado escudo En Vamos Cuidado con rodillo Estamiado Me mata rodillo Tengo cooler El rodillo está bajo Vuestro No tiene tinta Hacemos push Hay que pushar ya Muertos dos Muertos tres Si, si, si Buena Lo raro es que no se enfoca esta gente No es verdad Yo voy a todo el centro Y voy a tirar por la derecha La lavadora está en la derecha Lanzando bombas Voy a por la derecha Para el cubo Ay No puse tanto solo Ya, ya no he llevado Has dejado cooler Me mata a este Eh, está bien Debajo el cooler Debajo el cooler Tengo QR Pero que punte Ay, tío, lo siento Me he tirado Bueno, me hago doble Vale Vamos a coordinar spawns Cuidado voy ya Si Tengo foca Lo tiro ya Ya, la ha plazado un toque La tienes ahí plano No, mejor Ay, no te creo, tío Cómo no Está pasando Corre Bueno, cubo Ahí va más, ahí va más 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 Se ha hecho patigas Sí, están los dos ahí En donde salió Sí, muerto el cooler O sea, el, el, el Dejo cooler en torre Tienen cooler derecha Y tengo la zap aquí Me mata lavadora, ¿no? Me mata el rodillo Está cerco Porra Me iba a tirar para atrás Me iba a tirar para atrás No, 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 no 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 No, 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 no Porra Por cierto, Chris No, no, no Traté de que le vieras Tocada Wallpoint Fuera Ah, dos en torre ¿Tienen a un spawn en torre? Sí, ha subido el rodillo arriba Te ha tocado, güey Me ha liado con la zap Hubo en mid Me subo Me subo para No me subo nada Lo siento, tío Lo siento No lo he visto No lo he visto Me ha invocado Queda otra de torre Eh, está tocado Muerto Buena, buena No sé si hay saltos No No, no, está atrás Le tiro zuta Muertos dos Buena Muerto uno Buenísima Hay uno saltando por la raíz De la derecha Está abajo Ay, me mata Ay, está un toque la zap Está un toque la zap ¿Dónde está la zap? Está a la derecha Ahí está Tiene un jet Se va la ballpoint Vamos a torre Estoy presionando por la izquierda Cuida abajo, cuida abajo Aguanto y tiro puller Vale, ya He saltado Bien, ya está Llemos esto de un push Me da igual todo Da igual Para aguantar Cargar ultis Si El rodillo va a subir Buenísima Buena, buena Quedan dos Queda uno Queda uno Buenísimo Buenísimo Cuida con la bulla Tiene bulla Si Está arriba Derecha Si Lo vi Va a saltar Voy a subir Voy a subir Buena Buena Está la ballpoint Te va a ganar en rango Bájate Ya, correcto Deja a culé Torre Bueno, es que las rejas están Bueno, me estoy muerto Seguro No, no 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 Me caiga Va Cuidao el rodillo Torre Me matan Va el point muerta Buena, plano Que buena Cuidao el rodillo Está derecha Buena Cuidao la bulla Está tocando la lavadora Y Ahí Porras Tío Voy a subir a torre Buena 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 No subís a torre Vamos a dejar Que vaya para atrás Y que tengo que Avanzar Vale Yo Hay una abajo derecha Buena Buena Ya está Buenísima Chicos Ya Ya Más culo era al principio Vale Voy a intentarlo Esta bill Me lo recarga un poco más lento Pero vale No pasa nada Voy a ir por la derecha Y voy a pillar el flank Ahí donde queda tirar la bomba Melón La mitad Me queda la mitad Me mata el rodillo por la derecha Vale Aquí Cool Lo voy a dejar arriba Está el rodillo cerca de medio Alrededor de Oh 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 Dios Vale Voy por la izquierda No 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 La voy Vamos a esperar un poquito más El rodillo El rodillo Está el toque 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 Toma Detrás Vale 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 Estoy en La voy Ya me voy para atrás Cargo strikes Vale Perdón Este ha tocado Este ha tocado el jet Voy Estoy por atrás Tengo culer Lo tiro al lado del pet Defiendo Solo quedas tú Solo quedas tú Vale Vale Opa Vale 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 No he querido dar cuenta Vuelvo a recargar El rodillo está por izquierdo Está Están correlados Vale Vale Aquí abajo Izquierdo Zapi izquierdo Buena Buenísimo La lavadora Vale Conservador Conservador Conservando Voy por la izquierda Un poco cubierto Voy por derecha Estiro bomba Vale Voy a avanzar ¿Dónde está Chris? Esa es nuestro plan Estamos a la derecha Vamos a la derecha Vamos a la derecha Vamos a la derecha Vale Voy ya Vete para atrás Aparta la wallpull Aparta la wallpull Buena Tengo ulti Voy a avanzar Voy a avanzar Avanzar con la ulti si podes Estoy a la izquierda Estoy a la izquierda Tengo puller Rodillo en check Bueno Ya está Moldo No han golpeado A porras Tío Ahora han muerto Ahora vale Fuera Bueno No puseis ahora mismo Que estamos puseando siempre En derecha Creo que hay alguien Sí Fuera Y me dieron un directazo Dos fuera Salta a veces Sois dos Vete a base Joey Estás puseando a su Corre Corre Vale Vale Cuidado el que salto a mi Que hay Estás rodillado Hay uno subiendo Por la Hay uno en check Muerto o no? Va a popear Ah Mierda Vale Hay dos en derecha Yo tenia cuidado Dos fuera Ya Buena Buya Buya Cuidado con el rodillo Ahora voy Hay uno en Hay uno en la plataforma Fuera Buena Buena Jet Fuera o dos Jet Glow Muerto Buena 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 Buena